Música Llegar a Juchitán de Zaragoza fue como llegar a una ciudad fantasma y no por la falta de gente. Los sobrevivientes se encontraban como hasta ahora descansando en los patios despejados de sus casas, rodeados de escombros algunos, otros en las calles o en las canchas deportivas, casi nadie en los albergues, allá solo van a comer y regresan a cuidar lo poco que quedó de sus pertenencias. Juan Jiménez Regalado de aproximadamente de 36 años. ¿Casado de hoy? Casado con un hijo y la señora, son los rescatistas de la Marina. Pues me imagino que sentimientos encontrados, ¿cómo se encuentran los policías? Pues sí, pues triste, ¿no? Perder un elemento compañero que sí era buena gente, trabajador y puntual. Un pueblo fantasma, porque lo que fuera la ciudad comercial más importante del Istmo, hoy eran sus muertos, más de 17. Muchos de ellos se acostaron a dormir y no despertaron, otros más intentando rescatar a sus familiares y perecieron en el intento. Otros, porque la antigüedad de sus casas no les dio tregua para salir y colapsaron. Realmente se vino abajo muchísimas, muchísimas casas, la mayor parte es del centro hacia las secciones que están en la parte baja, pero desafortunadamente en algunos que traen niveles de dos, de tres niveles, son los que no están soportando ahorita ya el peso, y con los movimientos que han habido desde ayer y durante el día de hoy, aquí en el caso de La Esquina, pues ya se vino, ya se colapsó. La verdad que sí, apoyo del gobierno en cuanto a víveres, porque no hemos visto ningún apoyo al respecto, ¿no? No, víveres, ya ahorita aquí, todas las tiendas están cerradas, los alimentos se están acabando, pues mucha gente también desesperada ante esta situación, ¿no? La tragedia en Cuchitán no se reduce a su número de muertos, sino además a la falta de comercio, allá no se consigue comida, casi no hay tiendas, las familias están a la espera de que les entreguen una despensa, agua, lo que sea, la ayuda es insuficiente y llega a cuenta gotas. Por si fuera poco, algunos lo han utilizado como cuota política y las retienen aún más. Pero pues no tenemos agua, no tenemos luz, y pues estamos viviendo una situación completamente irregular y trágica. Con imágenes de Azarel Guevara, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa. ¡Gracias!